Ella, ella es una bellaca, en la cama es una mala Le gusta que la pongan en posiciones, le gusta que le den sin condones Uweyaka, ponme a meñar esa nalga, uweyaka, ponme a brincar esa chapa Le gusta que la pongan en posiciones, le gusta que le den sin condones Ella quiere que le den a capela, que le den en el piso, en la cama, luego en la bañera Jálale el pelo, bésale el cuello y cómérsela entera Que la ponga a mojar, que le de tan duro que al otro día no pueda caminar Bellaca, yo sé que tú eres una mala cuando tú me miras, cuando me lo mamas Le damos con ganas, chingando hasta la mañana Prendemos la cámara, lo comienza a meñar Ese culo a brincar, hacemos una movie fenomenal Mi corazón late pum 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 pum, cada vez que te veo Pero no es por ti, es por ese culo que me tiene mal Cuando lo veo me da mareo, tremenda chapota, no le caben sin coteo Te voy a ser sincero, me hago mi bajita a tu nombre Por estar contigo me atrevo a un desorden, ya tú me conoces Te voy a hacer venir una vez en cada pose De que, yeah, con tu puerta me preparo como Rambo Porque en tu cama se va el malaguer el año Come de mi banana, pedazo por pedazo, yeah Sudando en la cama, caliente estamos, yeah No te me canses mami que apenas empezamos, yeah Súbeme la piel, la como a mi me gusta, yeah Los vecinos están durmiendo, no me grite mucho, yeah Ella, ella es una bellaca, en la cama es una mala Le gusta que la ponga en posiciones, le gusta que le den sin condones Ella llega a mi casa, tiene la llave y no pide permiso Me azota en la pared, me agarra por pelo y me tira pa'l piso Si nos vamos a sexual, ella es la primera como me lo hizo Y si vamos a figura, tiene un culazo y el pelo rizo Arraquece su anal, que la ponga a volar Que su último novio no era de na' que no supo bregar Yo se lo meto, la agarro por pelo y la pongo a gritar Que me pidió dos, después fueron tres, lo que quieres sin gas Dale mami, pónteme en cuatro, vamos a pasar un buen rato El feeling que prendimos ya se apagó Vamos a matar en el carro Yo sé que te gusta cuando te doy bien duro en lo oscuro Yo sé que te gusta cuando en el muro te rompo ese culo Te quito la camisa y el pantalón Te encanta cuando entro sin condón Número cuatro en tu posición Y seis nueve es tu adicción Te quito la camisa y el pantalón Te encanta cuando entro sin condón Número cuatro en tu posición Y seis nueve es tu adicción Ella, ella es una bellaca En la cama es una mala Le gusta que la ponga en posiciones Me gusta que la ponga en posiciones Me gusta que la ponga en posiciones Me gusta que la ponga en posiciones La compañía oficial Sincero El suave el papá Acero níquel Produciendo Lango más La compañía oficial 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 Gracias por ver el video.